Bienvenidos al backstage y lo que fue la aventura Mapo Noel donde vamos a ver por ejemplo el Mapo Studio donde se ha creado la música de Mapo Noel vamos a ver las tomas las que quedaron y las que no quedaron vamos a ver la compaginacion vamos a ver lo mas divertido que son las parritas todo esto en este backstage estan preparado? yo tengo mi comodita para ir disfrutando bienvenidos a la parte numero 1 mas allá vamos a hacer una breve informacion de lo que fue grabar el tema de Mapo Noel de Santo Ancho o la aventura de Mapo Noel como habran visto bueno afortunadamente pude hacerlo todo yo no por mandar mi parte sino que gracias a Dios pude hacerlo porque si no no iba a haber forma de hacer el tema de menos una semana entonces que hicimos? empezamos con las guitarras yo tenía acá mis guitarras me dijeron mis setean pedales y la cuestion de agarrar el Cooledit Pro que fue el programa que yo utilice el software para grabar las pistas y empezar a grabar las bases tuve varios problemas entre ellos se me quemó el transformador tuve que comprar pilas para para ponerle los pedales cuando estaba grabando se había rompido una cuerda asi que tuve que ir a buscar una de mis guitarras que estaba en la casa de un amigo grabamos un toque y este... bases se ponen las melodias y mas o menos nosotros ya ya muy bien una vez terminado con las guitarras que era lo que a mi me resulta mas facil porque soy un guitarrista y empezamos con lo que eran los bajos los bajos tambien no eran una gran cosa tampoco porque no hacen ningun buen bajista pero todavía iba a ser técnicas raras asi que hemos utilizado un bajo prestado del señor Fernando el gran Fer Icaro o Fenix como muchos lo han conocido este... que bueno me presto su bajo porque el mío lo tenia en Córdoba asi que como empece a grabar una semana antes de navidad tenia que hacerlo todo ya muy bien ahora tenemos guitarras tenemos bajos lo que si era la bateria gracias a Dios hace un tiempo atrás mucho tiempo atrás cuando tenia 16 años este... empece como a aprender solo a tocar la bateria porque iría a tomar un grupo en la escuela y todos teníamos guitarristas entonces no cada uno se asigno cada uno se asigno con un rol yo fui la bateria y empece a aprender ahi gracias a eso me empezo a encantar y hoy por hoy puedo hacer por lo menos una base tranqui y tenerlo como para armar un tema entonces yo estaba escuchando el tema de mas por una vez que estaba compaginando con las guitarras con las guitarras melódicas porque yo bajo y estaba de acá bajo las vaquitas y dices uy y acá podes hacer esto y esto y esto entonces estaba de acá con una almohada con una almohada con una almohada en la rodilla haciéndolo de adelante imaginaos que acá estaba el crash acá está el otro crash hay highhard el drive y el doble pedal que el doble pedal no se usa igual pero no hice nada de eso así empece con una base simple y haciendo un par de de arrelojes de crash bien entonces una vez reunido todo esto agarré el QLEDi Pro 2 que ya tenía cosas guardadas y empezó a compaginar tac 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 y bueno hay algunas cosas que tiene que cortar que pegar que sacar que hacer tipo de cirujano de audio entonces teníamos la el track de la guitarra de la guitarra principal del bajo la batería que había una parte que me iba a salir mal entonces tenía que tac 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 y así fue como nació el tema de Mapu Nueves Adventure que como habrán escuchado son Jingle Balls más rockero más Mapuchín espero que haya gustado esta parte yo mientras sigo comiendo muy bien ya hemos visto parte del Mapu Studio ahora una vez que ya teníamos el tema de la aventura de Mapu Nueves la idea es hacer el video entonces dije bueno yo tengo Tifra Copa Nueves que lo uso para divertir a mis sobrinos para las navidades bueno empezamos a hacer las tomas así que para eso necesitaba camaristas o sea flacos que tengo la cama así que quiero agradecer a algunos de ellos para empezar uno de los que agradezco con toda mi alma es ABI si ABI porque habrán visto piezas como estas que son camaras fijas me estuve que ingeniar para que me de bien el ángulo porque si no me cortaba la cabeza no me cortaba la cabeza este que me agarraba muy arriba lo que fuere como por ejemplo ahora ustedes que estén ahí que parece que está todo re lindo que tenemos la luz acá en el ángulo esa lámpara me la prestó Fer y bueno la que vi mi pantalón ahí vi que ustedes están cómodos sentados viendo desde su computadora del televisor lo que fuere es danida ustedes están en una torre improvisada porque yo no tengo tripode no tengo nada quieren ver dónde están quienes participen de esto acompáñenme ustedes están acá pero en realidad están en una silla en una valija en una cajita en una cosa de de Compact en otra cosa de Compact en una cajita que dice Oreca Acrylath que debe ser mi ama y ahí arriba estarían ustedes o sea acá yo tengo una muestra de ustedes y sería algo zazic ahí como verán es una buena improvisación este además de que me quería agradecer a Pato Rivera que es un muy buen amigo mío de patines que me grabó a las partes de no sé si ya aparecieron por acá de Roséal a Fer que me grabó las escenas de Mapu Studio cuando estoy tocando las baterías y a Mariam que también me filmó algunas tomas en el escape haciendo mortales show y por supuesto nuestro gran amigo Álvarez que es el paracaidista que se tiró conmigo para filmarme el salto de Mapu Rail todo esto agarré todas estas tomas y había algunas que por supuesto no pudieron llegar al final porque salieron mal o salieron muy oscuras o inclusive algunos tipos de developers que por ejemplo son los que siguen ahora y no 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 espérame te tengo que ayudar oíste un regalo no he visto un regalo para acá no lo viste dónde estará ahí yo sigo Mar�를 Uy estás bajo de batería ahí tengo una fila de vaso ven 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 no han visto muerstrompo ¿Un regalo grande, grande, grande? ¡No! ¡No te vas a seguir contando! ¡Me voy! ¡Chau! 1, 2, 3... Bueno, ¿qué tal Papá Noel? ¿Eh? Estamos haciendo turno de aventura por encontrar el regalo perdido Lo busqué con los patines Me dijeron que estaba en los aires Lo fui a buscar y todavía no lo encontré Tengo que ver dónde lo habré dejado En el próximo capítulo de Mapu Noel ¡Joder! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Esta es toda la magia Que hemos encontrado aquí Para crear Mapu Noel's Adventure Estoy muy, muy, muy contento De que a muchos de ustedes les fascinó He recibido muchos comentarios positivos Los cuales le agradezco de alma Y hay algo que sí me asusta Muchos me han dicho que Para el año que viene me tengo que mejorar Para poder superar esto Créanme que hice todo lo que hice hacer Y es este de acá Así que esto que me acaban de decir es un reto muy grande ¿Pero saben qué? Tengo algo que puede llegar a sorprender Hay algo que quiero agregar Hay algo que quiero agregar Con respecto a las tomas Que han visto ahora, las sucesivas Que es la parte en la que yo quiero ingresar a la DSD Ah, no ingresar, abrir el placar Y encontrar mi disfraz de Mapu Noel Bueno, como habrán visto Este, yo quería ver que se vean Ambas manos incluso buscando el disfraz Que en realidad hay una parte que no se ve Que es cuando yo abro la puerta Y es una parte divertida ¿Por qué? Repito, estaba yo solo Entonces dije ¿Cómo hago para que se me hagan las dos manos? Encontré Esto Que no es una zunga Es una vincha de mi amigo Beto Que es así, viste Que tiene lucecitas ¿No? Y dije Bueno, voy a usar Esta vincha Para Ponerme en la cámara Vean como Era la vaina Pero una cosa Más o menos Así Se me mueve Y esto Que es una replica de ustedes Entre medio De esta de acá Entonces Ya estaba así Ponía Rec Y yo iba Estaba acá, estaba acá Uy, se me cae ¿Ven que es difícil? Me acuerdo No me acuerdo decir así Pero Ahí está El paso Esto también es divertido Para que se viera también Me están viendo Entonces Más la occipital Ahí Yo iba así Y siempre que iba Como que le pifiaba No podía abrir las ¿Cómo llamas? Las manijas Porque no veía Porque claro Acá tengo la lente Y acá tengo la parte de mi cosa Estaba ciego Estaba todo el tiempo ciego Así que yo quiero Ah no, están ustedes Acá, ahí está Y bueno Entonces yo quiero que vean La cantidad de tomas que hice Yendo siempre al mismo lugar Que ya sé Pudo haberlo puesto Y ver para dónde voy Pero bueno Se me ocurrió recién ahora Que estoy hablando con ustedes No sé si se entendí lo que dije Pero lo puedo haber puesto en la boca Y así poder ver a dónde iba Y no pifiarle siempre Pero se me ocurrió recién ahora Cuando estoy hablando con ustedes Dejo de hacer el ridículo Y pasamos a las imágenes Música 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 que es como lo gravedo, fue de esta forma tenemos esto, tenemos únicamente las bases solo bases, solo bases, nada más que esto y la parte del solo, por ejemplo para engasos también es una parte que estoy cayendo con el paquete así y así, fue como de esta forma hice la parte del audio nada más, me faltaban las baterías que para ello tenemos la segunda sesión que hicimos porque quería guardar todo esto aca me dice si quiero guardar, por supuesto le pongo que no y tenemos en su defecto cuando empezamos a hacer las baterías nosotros, si, hemos escuchado esto esperen que la guitarra está algo lenta un poquito más de audio ese es el tema ya mezclado sin baterías y nada ahí se escucha mejor el bajo pero, si podamos poner la batería esta vez, como veis, lo que veis con los auriculares se puede escuchar únicamente la batería bueno, y así más o menos como fue que grabé el tema de... por lo menos de... de... esta parte no la voy a editar porque esas cosas que se me escapan así son divertidas así que bueno, una vez que tenemos todo esto tuve que empezar a tocar un poco de esto de acá del software aumentar los volúmenes, bajar los volúmenes ponerle cámara o lo que fuere y así fue como hemos grabado por lo menos el audio de más gusto muchos se deben preguntar ¿por qué el regalo es un paquete de papas fritas? que al final del agradecimiento agradecí ¿qué pasa? yo antes había conseguido un paquete que era un... pero un paquete de regalo regalo que era excelente era para la toma que por ejemplo quizás se van a estar viendo así como diapositivas mira, estoy hablando quizás no porque... quizás en ese momento no sé cómo hacían lo con el Premiere y ¿qué pasa? cuando empecé a hacer las tomas no tenía la lámpara esta que me prestó Fer entonces todas las tomas aparecieron totalmente oscuras y no se podía las apreciar cuando... me acordé de que no había hecho las tomas nuevamente con la luz yo ese paquete ya no lo tenía porque... se lo pedí prestado al encargado que en realidad era una caja de vinos que era para... de regalo para un vecino de acá y yo me tomé de atrevimiento y le dije che, présteme los 15 minutos hago 3, 4 tomas y te lo devuelvo y eso lo volí pero nunca más llegó el... el... lunes 23 o... por ahí cerca este... que tenía que terminar el video era las 3 de la mañana y yo no tenía la toma del regalo y dije loco ¿qué hago? que... bueno digo... acá nomás tengo... tengo laca digo yo si voy a laca quizás hay un peluchito o lo que fuere y me pregunto si tienen para envolver o si no busco algo que tenga un moño algo o lo que fuere cuestión que no encontré nada más parecido que... una papa frita que tiene el moñito acá dije bueno lo compro y de última que el regalo es una papa frita no se que dije... nada... pero entonces... vacío de paso comina con las gafitas que... si me dejan... ya vengo eh de haber terminado de comer porque... quedó mucho antes ya está entonces... ya tenía el envoltorio... directamente... y bueno... algo que tenga forma de regalo entonces fue... así como se me ocurrió... eh... agarrar... mi cajita del... crybaby el... guagua caso de... de guitarra y... chan 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 chan... por lo menos así tenía una forma más parecida de un regalo tipo un paquete con un moñito que se yo pero era inevitable que se vea... blaze en su... en la parte de frente entonces... quizás un poco no se entiende el video porque... por este tema o sea no se entiende que es un... es un paquete de regalo que se me había olvidado que no lo encontraba y una vez que lo encuentro que estaba siempre acá en casa este... lo meto en la bolsa y puedo salir tranquilamente a repartir los regalos o este... que supuestamente sería el regalo más importante para... todos ustedes que era simplemente este video este... pero bueno... esa era la historia detrás de las papiertas leyes y este... que mucha gente hay muchas cosas que quizás se preguntan durante el video cómo usar cómo no se te cayó el gorrito cuando te tiraste paracaídas que eso es porque lo tenías sujetado con el casco y con las antiparras ¿por qué usaste una...? ¿por qué quisiste regalar unas papas fritas? no quiso regalar papas fritas quiso regalar un regalo y... ya lo expliqué nomás parecía un regalo que tenía este... paquete navideño que tenía las campanitas y... y el moñito pero bueno... quería dejar claro eso que además es como una anécdota bastante... bastante copada pero bueno... eh... vamos a seguir un poco con el backstage y... bueno... ya que estoy me quedé sin papas fritas voy a comprar más chao ah... ¿te pensaste que había terminado? no... ¿sabes que lo que falta? ¿sabes que parte de... una grabación de un video de una película o... de cualquier cosa que sea con respecto a lo audiovisual falta y que es muy divertido? las perlitas las perlitas y las perlitas vamos a ver justamente otras tomas que no salieron por... por error este... porque me trabo... se me lengua la traba acá tengo un montón ¿sabes cuántas veces te grabé a vos? en estas... en estas escenas así de... de la compaginación y del audio y no sé qué que estoy explicando todo ¿sabes cuántas veces? ¿sabes cuántas? ¿cuánto material tengo para perder mi lengua trabas? muchas después ¿sabes qué vas a ver? vas a ver perlitas vas a ver bloopers vas a ver caídas vas a ver... caídas vas a ver... una caída y... para algo más será ¡ah! caídas si va a haber montones este... así que bueno si no se han divertido hasta ahora o no se han entretenido ahora es el momento de cagarse de risa vamos a empezar con... este... no... lo que decía... es... como la cae... estoy acá con mi... mi bloc de notas para acordarme... este... tengo que volver a hacerlo... oh... sean ustedes bienvenidos al backstage de la aventura de Mapu Noel en este pequeño backstage vamos a ver... partes... como por ejemplo... el Mapu... la puta madre miren que... ridículo algo así era bueno... ustedes entienden la idea una cosa así... más o menos... ahí... o ahí... no... y ahí... esta parte también es divertida así que sepa ir riendo mientras yo me voy poniendo esto de acá porque no lo practiqué no me acuerdo como era algo así... supóngase que era algo así ¿y qué hice? voy a hacer esto... para acá... a ver... más o menos... eh... la peli... no... ya pues... ¿qué dices? ho ho ho... no... no... ¡Suscríbete! 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 A mi hermano Mi hermano no le he puesto los agradecimientos y muy mal porque me.. me ganó la ultima parte, la parte de la que me ha hecho son los textos y encima, estuvo un gestor muy bonito que él me regalo la cámara de fotos para filmar y en Navidad me regalo la cámara de fotos así que, algo muy gracioso, gracias Mati y a muchas personas que han invitado mucho apoyo a mis soquinitos, que bueno, que ellos son los que, si bien yo soy como un niño eterno, ellos como que me alimentan aun mas de este tema navideño y mas como que quiero esforzarles cada año mas para que lo pasen mejor. Y bueno, calculo que concluyo con esto, que todavía no he terminado de comer y ya se me enfrio y esta muy feo. Asi que gente, muchas gracias y espero que les guste este DVD con backstage y cosas malas y locas. Adiós.